Seguimos los Chaves con más melodías musicales y suena de esta manera maestro Tiene que ser bien zapateaditos ¡Vamos Belito Serrano! ¡Vamos todos los amigos del 47! ¡Bienvenido! ¡Los amigos del Maracara! ¡Un abrazo, gran noche! ¡Bienvenido! ¡Los hermanos Chaves, gracias a todos! ¡Vamos Rodrigo! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Oh Mariano! ¡Ahí está! ¡Humillando, humillando! ¡Que sigan, que sigan, que sigan, que sigan! ¡Que disfruten de las fiestas! ¡La tienda de Homero Manzi está de fiesta! ¡Los Chaves con el Chapame para todos ustedes! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Para el amigo Castillo ¡Un abrazo grandote de parte de los Chaves! ¡Y esta creación musical! ¡Continúa la fiesta! ¡Continúa la bailanta! ¡Ay no más yo a la Chavo! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Los chaves! ¡Para Azul y Mariano se ha dedicado a este tema! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Maravilloso! ¡No! ¡Eso, vino! ¡Oh, oh! ¡Tiene que ser zapateadito Mariano! ¡Ahí está! ¡Zapatea! ¡Así zapateaba el loco con los menechados de la casa! ¡Ja, ja! ¡Que sigan, que sigan, que sigan a la fiesta! ¡Los Chaves para adelante! ¡Y los bailarines de la tuya que no le afloja este! ¡Jora Quinto llora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos luchando! ¡Melo Díaz! ¡Así zapateaba el loco con los menechados de la casa! ¡Oh, oh! ¡Claro que sí, compadre! ¡Ahí está! ¡Cuenta y todo! ¡Claro que sí, compadre! ¡Respeto que se merece! ¡A la Susana y Mariano que han venido el corazón que van a dedicado a este tema musical! ¡Funda, funda, funda! ¡Sigue, sigue los Chaves! ¡Sigue los bailarines que no le afloja! ¡Porque hay chamame para roto todavía! ¡Bien ahí, Juan Carlos! ¡Bien ahí, bien ahí! ¡Bailando como se debe bailar! ¡Bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí! ¡Y seguimos! ¡Venga, Chaco, Polavías! ¡Laguna a tocar con ustedes! ¡Oh, se armó la fiesta, señores! ¡Se armó! ¡Claro que sí, está de fiesta y es tuya! ¡Porque los chaves de pobre Chánové! ¡Lluta, lluta, lluta! ¡Lluta, lluta! Y al mojarse el coenba con el rocío de la aurora ¡Llora absoluto el carao en la laguna Totora! ¡Lluta, lluta! ¡Bailamos todos! ¡Lluta, lluta, lluta! ¡Para el amigo José Chávez que salga a bailarse! ¡Ahora tiene permiso, puede bailar! ¡Claro que sí! ¡Oscarcito Chávez se hace cargo de permiso, dice! ¡Ahí está! ¡Y seguimos con más creaciones musicales! ¡Enganchando con ustedes! ¡Vamos! ¡Cómo suenan los Chávez señores! ¡Vamos! 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 ¡Way! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Para el amigo Pink, Roldán y su mamá! ¡Ahí está! ¡Claro que sigue! ¡Sigue, sigue, sigue los Chávez! ¡Dale, dale! ¡Dale, mueva! ¡Dale! ¡Jo, jo! ¡A no perder el pasito, che! ¡Vamos, Josusito! ¡Tiene que bailar porque después de esta, hay otra! ¡Vamos, Josusito! ¡Ahí está! ¡Cocamos la voz de los Chávez! ¡Para que nos dieron, para que nos bailen! ¡Vos fuiste esa mujer que un día conocí! ¡La que me ilusionó cuando dijiste sí! ¡Te quise conocer, sentí curiosidad! ¡Ve cómo eran tus besos, tus ojos al mirar! ¡Fue lindo comenzar, todo era muy real! ¡Si en la primera cita yo te pude besar! ¡Esa noche no dormí pensando en la salida! ¡Todo fue tan perfecto que ya te hacía mía! ¡Ya no quieres seguir por no ser la segunda! Pues no sabes qué hacer, cuando quieres ayuda No tienes en mí un lugar, solo para la duda Ya no quieres seguir por no ser la segunda No quiero despertar, por miedo que al voltear Encuentres esa carta con solo dos palabras Y sea nunca más, ay que mañana cruda Yo sé que volverás cuando salga la luna Ya no tienes en mí un lugar, ya no quieres seguir por no ser la segunda Sigue, 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 sigue Esta creación musical La música Chávez, bandada por acá Ahí está ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Uno de los grandes banderistas Lleve, lléve, lléveme ¡Ay, me gusta, che! ¡Con cariño, con cariño, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a bailar, vamos! ¡A disfrutar! ¡Con todo, con todo! ¡Arriba los galeristas, arriba los corazones! ¡Ojo! ¡Venga! ¡Que sigan las fiestas, que sigan, que sigan! ¡Continúa la violencia con ustedes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esta es la fiesta de los Chávez! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos, vamos, vamos! ¡Otra creación musical por ustedes! ¡Camino a tres palmas con todos los sonidos! ¡Ramoncito Chávez, de la batería! ¡Vamos, chicos, padres! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, despacito, despacito! ¡Porque hay parrastro todavía, ese! ¡Para Tunas con cariño! ¡Ahí va, 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 va! Cuando vuelvo a mi pueblo, pura nostalgia me invade Y me veo cuando niño, caminando aquellos lares Por eso al pegar la vuelta, con emoción en el alma Sofrido de la distancia, me voy de camino a tres palmas ¡Fuerza! 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 ¡El zapateo que está ahí, está! ¡Ahí me gusta! ¡Que no sé, así que no vaya a mí mejor que los Chávez! Sigue, 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 sigue las chaves para ustedes En la noche del sábado, en la noche de todos los amigos Por tu querer amor Por tu querer debemos sufrir Tuya es la culpa de mi triste soledad Bella mujer, ríes de mí No te conformas con lo que me ves llorar Tanto penar, tanto sufrir Sin tu cariño el dolor me va a matar No me dejes así morir, que yo sin ti no sé vivir Consuelame, no me dejes así partir No me dejes amor No te olvides nunca de mí Sabía decirme si me moriré de amor Pero ya ves que te soy fiel Porque te empeñas en reír de mi dolor Me marcharé lejos de aquí Donde no sepan que haya muerto para ti Y en mi cantar te llevaré Y en mi cantar te llevaré Hasta que un día moriré Entonces mi alma junto a Dios descansaré ¡Vámonos más! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!